muy bien aquí tenemos la placa del vídeo anterior se acuerdan que había que rectificarla y escuadrarla vamos a quitar las prensas a ver cómo quedó si quedó nivelada se acuerdan que estaban los cuatro vértices desalineados vamos a probar lo ubicamos en el banco y ahora como ven están los cuatro vértices tocando la tapa del banco no tiene juego había una diferencia de 4 milímetros se acuerdan los que no vieron el vídeo anterior es la oportunidad para verlo para darse cuenta cómo sigue esto tenemos que seguir rectificando que es la cara de un lado y del otro para ello vamos a marcar colocando una placa que está nivelada y utilizando otra de melamina 18 milímetros vamos a marcar el perímetro lo que yo estoy haciendo es copiar la base que está nivelada y plana en el borde en todo el perímetro con la placa inmóvil voy a colocar dos días de menor espesor esto es desmotrativo para que puedan cepillar aquellos que no tienen banco de trabajo para que haga tope si no tienen banco de trabajo lo pueden hacer teniendo el banco pueden utilizar las estacas o los corchetes o en este caso para sujetar perfecto fíjense la línea es nuestra otra vez debemos llegar ahí vamos con el cepillo eléctrico puede ser con cepillo manual también para hacer un poquitito más rápido yo lo voy a hacer con el cepillo eléctrico despacito hasta llegar a la línea del perímetro voy cepillando por toda la cara una de las caras despacio sin apuro sigo con la lijadora de banda puede ser lijado a mano también perfecto vamos a probar a ver cómo quedó tiene que estar bien plano ahí lo ven está toda la cara tocando la placa en todo su perímetro y en el centro quedó perfecta pero nos quedó la otra cara para rectificar tenemos una pero nos queda la otra así que vamos a marcar con el gramil vamos a copiar la cara rectificada y la trasladamos a la otra con gramil en todo el perímetro como lo hicimos antes y vamos a directamente lijar porque no es mucho hasta llegar nuevamente a la línea muy bien vamos a probar perfecto también queda bien plano no tiene prácticamente juego es importante automáticamente barnizarlo o laquearlo para que no trabaje más y y y y y y y y y Gracias por ver el video.